... ... Carlos Avereslava Carrillo, director de la Preparatoria Federal de Faro Cárdenas 1. Director, pues que nos hable de la clase de forma presencial y de centro escolar. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos amigos están volviendo de esta forma? De momento, durante esta semana, el primer periodo parcial, que está contemplado del 20 de septiembre al 22 de octubre, vamos a hacer un regreso escalonado. Primeramente estaríamos trabajando a distancia con el estudiantado para poder seguir con las gestiones ante la Secretaría de Salud, verificando que la infraestructura educativa está en condiciones óptimas. También estamos llevando a cabo la verificación de las aulas en términos de acústica, específicamente para maximizar la eficiencia en el modelo híbrido. Estamos de momento convocando al profesorado para que se vayan integrando las actividades, al alumnado va a estar trabajando específicamente en los laboratorios y paulatinamente vamos a estar intensificando la presencialidad en la escuela. Estamos teniendo una matrícula que asciende a prácticamente 4,900 alumnos e hicimos una división muy clara por turnos específicamente en primer semestre para evitar tanto tránsito, tanto aglomeramiento con las personas. Entonces, eso es justamente lo que hemos estado haciendo. Entonces, semana tras semana estaremos aumentando la presencialidad en la escuela. ¿Precisamente cuándo empezaría? ¿En qué día estarían todos los primeros jóvenes? Vislumbramos que a partir de la primera semana de octubre ya estaríamos teniendo a un importante número de alumnos dentro de la escuela, en el plantel. Y bueno, eso es lo que tenemos previsto de momento. Sí, el semáforo epidemiológico sigue favoreciendo. En cuestión de las vacunas, todavía no se sabe cuándo pudieran empezar para ellos. No hay una respuesta. ¿Les preocupa un poquito esta situación? Sí, afortunadamente en nuestra región tenemos alumnos que van a estar vacunados porque pueden cruzar Estados Unidos. Sin embargo, es un tema que nos preocupa en demasía, sobre todo al profesorado. También uno de los temas coyunturales es el hecho de que los profesores se aplicaron la vacuna CanSino hace ya prácticamente seis meses. Ya estamos en la antesala de una necesidad de una vacuna posterior. Entonces, ese es un planteamiento recurrente en el profesorado y justamente es lo que estamos revisando para el mes de octubre también. Hacer una consulta sobre cómo va a ser, si va a haber un segundo esquema de vacunación con el profesorado. ¿Ya han tenido respuestas de esto con la Secretaría de Salud? Aún no. Estamos a la espera de que nos respondan al respecto. Ya hubo una petición entonces. Ya hubo una petición específicamente y también hubo una petición para Secretaría de Salud sobre las funciones de infraestructura. En las aulas de clases mirábamos que hay algunos mesabancos que claramente dice este sí, este no. ¿Cómo pensaron ustedes esta logística? Teniendo en cuenta que son adolescentes. En ese caso, básicamente en cada aula se tienen 50 mesabancos, de esos 50 pupitres, se seleccionaron 25. Sin embargo, hemos identificado también que de esos 25 todavía no nos dan las distancias específicamente para poder trabajar con un alumnado. Entonces, en lugar de tener 12 grupos, tendríamos que dividir al grupo, inclusive tal vez en tres partes, para preservar la cuestión de la sana de distancia. Entonces, primero lo hicimos como experimental al 50%, pero ahora estamos vislumbrando que tenemos una serie de complicaciones con respecto al porcentaje de alumnos para cumplir con las cuestiones del semáforo epidémico. Tratando de buscar el metro y medio es lo que ustedes están buscando para las aulas. Es correcto. Lo que sí es insuslayable es el hecho de que son adolescentes y pues son adolescentes, quieren tener muestras de afecto, quieren tener interacción social. De repente, el tema del cubrebocas es algo mayor porque no todos respetan la cuestión de la sanidad. Pero bueno, tendremos que llevar a cabo una concientización con toda la comunidad escolar para poder decir que en caso de que se haya algún contagio de COVID, pues nos vamos a tener que ir todos a casa. Entonces, es un monitoreo constante, es un monitoreo semanal y pues obviamente teniendo una trazabilidad en los casos que estén al interior de la escuela. ¿Cómo les ha ido? ¿Algo de abstencionismo? ¿Algunos problemas de comunicación con los alumnos y maestros? Sí. En algunos casos tuvimos alumnos que no estuvieron conectándose, se registraron puntualmente, sobre todo los de primer semestre. Y también lo que hicimos fue experimentalmente que, como tenemos una matrícula muy grande, pues lo que hicimos fue el día que se aplicó el post-test, se hizo un ingreso escalonado, es decir, los grupos, los 34 grupos se dividieron en dos subgrupos, subgrupo A y subgrupo B. Y lo que hicimos fue que los A entraran a las 7 y los B a las 8. Entonces, eso hizo que tuviéramos menor tráfico. Entonces, la verdad es que el tenor era una experimentación y tuvimos éxito, no vimos la plaza cívica llena, no la vimos congestionada, y esa división de subgrupos favoreció la integración a la comunidad educativa. Queremos estar replicando exactamente lo mismo para el modelo híbrido, que hagamos división de subgrupos, división de alumnos, y a partir de eso que tengamos poco a poco precisión en la escuela. Empecemos con a lo mejor una tercera parte de los grupos e ir aumentando el número de estudiantes. ¿Esa matrícula cómo sería seleccionada? ¿Por apellidos? ¿Cómo sería? De momento estamos considerando tenerla por apellidos, pero también se tiene pensado desde la subdirección académica lanzar una encuesta sobre cuáles son los alumnos que están vacunados, porque también nos interesa hacer un censo, un censo médico de la comunidad educativa, y en base a eso se van a establecer criterios, sobre todo vamos a identificar claramente quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados. Yo creo que es lo primero que deberíamos hacer en base a solamente un criterio de asistencia. ¿Y el criterio del padre de familia, si no los quieren mandar, se respetaría? Por supuesto que sí. Vamos a respetar la opinión de los padres de familia, porque al final de cuentas es la vida de sus hijos, entonces vamos también a poner todas las facilidades para los padres de familia que no quieran enviar a sus hijos a la escuela, pues que tengan su tiempo y que los vamos a invitar a que vean las instalaciones de la escuela y que ellos determinen si estamos o no preparados para la contingencia. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, tenemos el apoyo de la sociedad de padres de familia para eso, entonces por supuesto si no quieren se va a respetar, sin embargo se les va a extender una cordial invitación para que vean las instalaciones de la escuela y tal vez de esa manera ellos podrán animarse a estar enviando a sus hijos. Entonces debemos de trabajar al interior del plantel para generar esa confianza en los padres y madres de familia. ¿Estamos comenzando a tocarlo por favor? Sí. ¿Ya te lo tenemos? Buenos días, mi nombre es Sandra Rodríguez Cervantes, presidente de la Sociedad de Padres de Familia en la Escuela para Todavía Susteador de Salud Carlos. Regresan al ciclo escolar, lo hacen desde casa, ¿qué expectativas tienen para el restricio de la clase, sobre todo pues personas de esta forma, pero que piensan regresar de forma escalonada? Bueno, pues también tiene mucho que ver ahora sí que la ayuda de los padres, ¿no? O sea, la escuela ya tiene las instalaciones listas y preparadas para que regrese el alumnado. Deben los papás tener un poco de confianza en nosotros y ver que se ha hecho una labor bastante titánica para mantener esta escuela como está y tener adecuado para que cuando regresen los muchachos pues estén en unas buenas instalaciones y de la misma manera cuidándonos, ¿no? Sí, de hecho sí nos han estado preguntando que si nosotros como institución vamos a hacer algo referente a las vacunas. Claro que podemos hacer y gestionar, pero no nada más somos nosotros como parte, es una comunidad entera, entonces sí es importante que todos nos apoyemos en ese sentido para que vacunen a todos los alumnos. Ahora, sí hay papás preocupados porque en su mayoría no todos son que tengan doble nacionalidad, hay muchos que ya fueron vacunados en Estados Unidos, pero otros no tienen esa posibilidad. Ojalá y el gobierno volteara hacia acá con nosotros y nos ayudara a gestionar eso, ¿no? Y también los papás ayudarnos a gestionar eso para que los muchachos puedan regresar y estemos todos más tranquilos. Se han estado vacunando menores con amparos, ¿sabe de algún caso aquí en la universidad? De aquí, de aquí, de la escuela, no. Sé que hay en Mexicali y en otros lugares que han buscado el amparo para hacer eso. Estaría muy bien que no nada más fueran uno, fueran todos para poder nosotros regresar a algo normal. A los jóvenes les hace falta venir y a esta escuela les hace falta venir. O sea, les hace falta que ellos conozcan y disfrutar esta etapa que es bien bonita, la preparatoria, ¿no? Los jóvenes que ya se fueron, pues desafortunadamente no van a gozar de las nuevas instalaciones. Pero sé que cada uno, pues, de alguna manera podrá volver y ver qué bonita está la escuela, ¿no? Y eso es gracias a toda la comunidad, a todos los papás que han estado aquí presentes con nosotros. ¿Crees que se ha tardado tal vez la vacunación en menores de edad? Sí, yo creo que sí. Digo, al final de cuentas, ya la mayoría de los adultos mayores, las demás edades ya están vacunados. No veo por qué alargar esto. Al final de cuentas, hemos visto en la descendencia de los casos y demás, ¿por qué no vacunarlos a ellos para que puedan regresar? Digo, a lo mejor no va a ser todos en conjunto porque es una comunidad bastante grande. Son 4,908 alumnos más o menos matrículas. A lo mejor escalonadamente algunas semanas son los otros, semanas otros. El chiste es ese, ¿no? Que todos aportemos algo para poder regresar y estar dentro de esta escuela. En un principio, en donde se planificaba el regreso a clases, dentro de una, algunas instituciones, se dio el regreso a clases, pero también ya se dieron los primeros contagios. ¿Ustedes esto cómo lo ven? ¿Por falta de protocolos o algo que relativamente puede llegar a pasar? No, es que al final de cuentas, no estás exento, aunque estén vacunados, no estás exento de que te pueda suceder, ¿no? Al final de cuentas es seguirnos cuidando. Y desafortunadamente a esa edad de los jóvenes es bien difícil que ellos entiendan la magnitud que es esto, ¿no? Ellos creen que es muy fácil porque apenas están empezando. Debemos nosotros como padres hacerlos ver que deben de cuidarse y estando aquí adentro. O sea, no nada más es en el trayecto, es estando aquí adentro, siguiendo reglas, siguiendo protocolos, porque aunque estén vacunados, siempre va a pasar, ¿no? No es algo, no eres inmune, aunque te hayas vacunado. Todos estamos expuestos a volvernos a contagiar. ¿Es difícil tratar de que no haya afectos, digo, demostraciones de afecto, no? Uy, muchísimo. Es bien difícil. Las veces que venían, por más que les decíamos jóvenes, digo, había jóvenes que sí te hacían caso, ¿no? Pero en otros casos había jóvenes en los que no te hacían caso. Y decían, ay, tú no entiendes. Sí, sí los entendemos, claro. Nosotros como adultos también nos hace falta eso. Pero debemos aprender a lidiar con esto, porque esto ya vino y ya se quedó. Tenemos que empezar a saber educar a nuestros hijos, a todas las personas en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.